Los 42 guardias civiles, 36 mujeres y 41 niños que dormían en la casa cuartel la noche del atentado continúan realojados en la Residencia Militar General de Agüe. Independientemente del estado del edificio, tardarán meses en volver. Se ha dirigido ya personas de la Dirección General al edificio, están haciendo la valoración técnica del mismo, están realizando los informes correspondientes y a partir de ahí se podrá tomar una decisión sobre el futuro del edificio. Empresas y particulares burgaleses se han ofrecido para ayudar en el realojo. En cuanto a los vecinos, 16 continúan fuera de sus casas. Hoy los técnicos valoran también los desperfectos para que puedan entrar, por lo menos, a por sus pertenencias. Hay empresas que se han dirigido a nosotros para que estudiemos el tema del realojo, personas o empresas que tienen maquinaria pesada para lo mismo, para el desescombro. En estos momentos yo creo que complicados y difíciles, pues es muy bueno que los diferentes colectivos puedan sumarse a intentar que la normalización de la vida de estas personas que se han visto afectadas por el atentado pues se haga lo antes posible. Lo más urgente ahora es la atención a las personas afectadas y la evaluación de los daños materiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!